¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También suelen ser bastante venenosas, con dos extralargos colmillos huecos que doblan para quedarse planos en el paladar. Así se permite que los colmillos sean extralargos, desplegándose para formar armas imponentes al prepararse para atacar. ¿Qué tal si les hacemos una visita de sorpresa? Primera parada, el sudeste de Estados Unidos, donde se puede escuchar la víbora antes de verla. La cascabel diamantino del este es la más grande de las 36 especies de serpiente cascabel. Las serpientes de cascabel agitan su cascabel hasta 90 veces por segundo para alertar a los depredadores durante horas. El cascabel consta de segmentos huecos entrelazados hechos de queratina, la misma sustancia que constituye nuestras uñas y cabello. Cuando la serpiente agita su cola, los segmentos se golpean y crean un ruido increíblemente fuerte. Ahora, a las montañas del oeste de Irán, donde una araña anda por una piedra y se convierte en presa fácil para un ave pasajero. La víbora de cola de araña está perfectamente camuflada, casi invisible, salvo por su peculiar punta de cola protuberante con largas escamas caídas que parecen una araña patilarga. La víbora de cola de araña mide unos 50 centímetros. Entonces pueden atraer aves pequeñas a su alcance de ataque sin afectar su habilidad de meterse dentro de grietas angostas de rocas. En las selvas tropicales de América Latina, vive una víbora que no puede ser más diferente a la de cola de araña. Si la encuentras, es una de las serpientes más elusivas del mundo. La cascabel muda. La cascabel muda es una víbora de foseta. Entre cada ojo y orificio nasal, tiene una foseta l'oreal que detecta el calor con una membrana cubierta de receptores altamente sensibles que responden a cambios de temperatura tan pequeños como un milésimo de un grado centígrado. Las fosetas reciben información infrarroja que se integra con información visual en el tectum óptico. Esto permite que la cascabel muda vea el calor característico de presas o predadores cercanos, lo cual la ayuda a decidir si atacar y a hacerlo con más precisión. Esto es útil para proteger un nido. A diferencia de otras víboras, la cascabel muda pone huevos en ahuecadas, raíces de árboles o madrigueras hechas por otros animales. Debe ser del tamaño adecuado para defender su nido. De hecho, la cascabel muda es la mayor víbora del mundo, alcanzando medidas de más de 3 metros, con colmillos enormes y veneno letal. Entretanto, en las selvas del África subsahariana, hay una víbora más corta y gorda, aún más venenosa que la cascabel muda. La víbora del Gabón tiene los colmillos más largos que cualquier serpiente. Sí, que las 3,879 especies de serpiente, no solamente que las víboras, y puede lanzar 1,000 miligramos de veneno en una sola mordida, lo suficiente para matar a 10 humanos adultos. A pesar de ser mortales, las víboras de Gabón son conocidas por ser criaturas lentas y apacibles. Cuando atacan, detienen a sus roedores presas en cuanto el veneno surte efecto. Luego se los tragan rápidamente. A estas alturas, quizás estés preocupado por nuestro guía. No temas. Los roedores como el ratoncito canguro tienen sus propias habilidades para evadir a las serpientes. Pisan fuerte a las serpientes de cascabel, les echan arena y evaden sus ataques con saltos acrobáticos y patadas poderosas, lo que las ayuda a vivir para guiar otro recorrido de las serpientes. Suscríbete a este canal y no pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo.